¿Cómo te llamas, amor? Rosa Jacqueline ¿Qué estás haciendo? ¿Andas vendiendo rojas? Sí ¿Ellas son tus hermanitas? Sí ¿Cómo se llaman tus hermanitas? Kimberly y Marisela Rodríguez ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo tengo 13, ellas 8, ellas 10 ¿Y dónde viven, amor? En Paracoa ¿Y quién las manda a vender? Mi papá y mi mamá ¿Cómo se llaman su papá y su mamá? Él se llama Joel Joel Rodríguez ¿A qué se dedica Joel, amor? A hacer milpas Empecé a sembrar frijoles ¿Y los camarones estos a cómo venden la libra ustedes? 70, 80 ¿Y cómo pesas la libra? En pesos, me prestan ahí ¿Te prestan, profesor? ¿Todo los días venías a vender eso? Sí ¿No estás en la escuela? Sí, estoy ¿Pero en qué horario vas a la escuela si ya ahorita es casi mediodía y decís que vas por la tarde? Sí, pero como en vez de los profes así yo voy y como ellos viven en otra parte yo voy y les pido permiso para no ir ¿Sí? ¿Hoy pediste permiso, señora Noida? Sí Siempre pido permiso ¿Y esta niña que son de ti? Hermana la cosa ¿Ustedes tres son hermanitas? ¿Cómo se llama esta chiquitita? Kinder ¿Y la otra? Marisela ¿Y las tres están estudiando solo tú? Las tres ¿Y las tres? ¿Y las tres? ¿Están en segundo? Yo estoy en cuarto ¿Y las otras niñas? En tercero En tercer grado ¿Y cuánto han vendido ahorita? Tres libras de camarón Tres libras de camarón ¿Cuánto es en tres libras? Como la tía, 50, son 150 lempiras ¿Y eso se lo llevas a tu papá? Sí ¿Y qué te viniste a Morreda de Baracoa? Acá en bus ¿Cuánto pagas de bus para acá? ¿Cuánto te cobra el bus para venir hasta acá al centro? En 30 pesos en veces por las 3 ¿Y a qué hora se van de nuevo para Baracoa? Fácil a las 2 o a las 1 ¿Y estos camarones de dónde los sacan? De Quique Martínez ¿Quique Martínez, ahí en Baracoa? Sí ¿Tu papá los saca? Sí ¿Y cómo te llamó, mamá? Rosa Yacalín Rodríguez Gracias ¿Y cómo disfrutaste? ¿Reventaste piñata ayer el día el niño? ¿Qué te vieron?